Bueno, acá estamos viajando de vuelta a la casa ¿Cuántas paradas tenemos? Dos, tres, o sea, cinco minutitos ¿Pasó? Dos minutos Pasó re puntual Y nos vamos a tomar el pie ¡No, un minuto! Y nos vamos a tomar el pie a la casa Tres, dos, y uno Tres, dos, y uno ¿Y en alemán cómo sería? Dos, dos, eins, zwei, tres, cuatro ¿Cómo sabe este muchacho? Gracias por estar ahí en el Camino al Mundo Muy bien